Una persona que yo admiro, yo la quiero y es de la familia de nuestra ahora Coletti y de Azteca Tucson, nada más ni nada menos que Jenny Díaz. Gracias, Lestí, gracias. Muy contenta de estar nuevamente en tu casa. Muchas gracias. Y es tu casa también. Y bueno, pues, saboreando el café aquí en las tazas de Wanna Maker. Que quedó riquísimo. Quedó riquísimo, ¿eh? Y en este momento, pues, tú vienes representando Pima Partnership Schools. Claro. Las escuelas muy populares de Pima Partnership. So, queremos saber un poquito de que si todavía se pueden inscribir los estudiantes y de qué grados. Claro que sí, Lestí. Todavía tenemos inscripciones abiertas. Si usted viene llegando de México y no sabe a qué escuela poner a sus hijos, nosotros somos esa opción. Tenemos secundaria y tenemos preparatoria de sexto a doce año, Lestí. Y pues, también de otros estados aquí, porque mucha gente se mueve de otros estados de Estados Unidos, aquí en Estados Unidos. Y bueno, no saben a qué escuela llevar a sus niños, ¿verdad? Definitivamente. Y si de pronto el idioma es un problema, nosotros somos una escuela que tiene gente bilingüe, que lo recibe. Así vengan de California, vengan de Texas, de cualquier otra parte. Somos una escuela que les ayuda a sus estudiantes a salir adelante y a terminar sus clases en tiempo para poder continuar con el siguiente nivel. Así es. Y bueno, pues también, ¿qué ventajas tienen ustedes estas escuelas de otras escuelas locales? Claro que sí, Lestí. Nosotros tenemos en la preparatoria un sistema más rápido, donde los estudiantes que verdaderamente quieren terminar su preparatoria rápido, pueden hacerla con nosotros. Entonces, nuestras clases son de 60 minutos, son clases reducidas, donde tenemos pocos estudiantes y los maestros estamos enfocados a la academia de cada estudiante, al aprendizaje. Sabemos sus nombres, sabemos cómo van. Entonces, las clases aquí, por lo tanto, en seis meses pueden terminar lo que en una clase normal en otra escuela hacen en un año. Así es. Y es la siguiente pregunta que era exactamente, ¿cómo sale una carrera técnica? Explícanos cómo es esto para los alumnos, que ya los alistan para esta carrera. Claro que sí. Nosotros tenemos esta opción de estar en conjunto con JTED. JTED es una organización que les da clases técnicas a los estudiantes. Van a otro lugar y pueden tomar clases de enfermería en el área médica, en el área de policía, en el área de la milicia, en el área de la comunicación, si quieren aprender a la televisión. Tenemos también arte, tenemos deportes, tenemos folclórico, tenemos varias áreas interesantes. Y las clases normales, inglés, ciencias, tenemos matemáticas. Y nosotros nos enfocamos mucho en que los estudiantes salgan preparados para continuar con lo que ellos desciedan. Ya sea, trabajar o ir a una universidad. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, pero ya sabes, cada mes estás aquí dándonos más información sobre estas maravillosas escuelas.